A ver, a ver, aquí tenemos a una chica de Zaragoza que ha regalado a Zaragoza sus amigos de Madrid, Barcelona y Bilbao. Así que, a ver chicos, ¿qué regalarías de Zaragoza? Yo de Zaragoza regalaría sus vinos. Yo de Zaragoza regalaría a Quique Velasco. Yo de Zaragoza regalaría sus bares y sus tapas. Y una visita turística por la ciudad. Y yo sus adoquines. Y yo las frutas de arabo para mi suegro. Yo regalaría el Ternasco y el Cabaret Plata. Así que, regalamos Zaragoza.